de Guirípolis, Betty Basque. ¿Dónde eres? De Vic, Cataluña. El año pasado vine aquí. Lo pasé bien, me mola mucho esto. ¿Te has comprado como uniforme para correr el encierro? Sí, no, para correr bien vestido, sí, sí. Yo supongo que compras este t-shirt ayer y has estado en la noche. No bastante, pero casi. Supongo que es porque el t-shirt es mágico, el handkerchief te hace correr más rápido o algo, ¿verdad? Exactamente, ese es el plan. Sigo la tradición, no de poner el pañuelo rojo en los San Fermín. ¿Te gusta hasta ahora? Sí, me encanta, es muy genial, muy genial. ¿Sabes de quién es el pañuelo? Sí, de Kukuk Sumuxu, y sé lo que significa también. A ver, a ver, contame eso. Es Beso de Pulga. Madre mía, pero tú eres un avanzado. ¿Ha visto? Llevas la camiseta muy limpia, ¿de dónde vienes? ¿Voy de fiesta? ¿De fiesta? Sí. ¿Toda la noche así? ¡Voy de a ver! ¿Eres italiano? Italiano. ¿Y esta camiseta? Pero esta camiseta no es italiana. No es italiana, la he comprado aquí. Cuéntame, ¿por qué te la has puesto? Porque... Me voy a correr el San Fermín. ¿Voy a prestar ahí, por favor? Ya empezamos. Y te la has comprado para ligar más. ¿Por correr? Porque a las chicas les gusta esta camiseta. Te gusta, no lo estoy. ¿Te gustan las camisetas? A mí sí. A la hora, sí. ¡Mucho, mucho! ¡Gracias! ¡Gracias!